Yo lo que no puedo es desenfocarme. Yo tengo que estar enfocado en cantar de salir más peor. Yo no puedo desenfocarme porque la realidad es que yo no sé lo que pasa, se habla... Sinceramente lo desconozco. Si supiera algo yo diría porque no soy de esconderos y no decir... Pero la verdad no sé... Sí vi las declaraciones, sí las vi, pero no sé realmente y no quiero... La verdad no quiero desenfocarme. Si ustedes se aportan del último partido que jugamos aquí, cuando me preguntaban y yo les decía que mi sueño es acceder deportivamente porque es el desafío interior que tengo como entrenador, es lo que deseo, es con lo que trabajo, el resto aceptaré lo que me digan.